Yo sereno, cómodamente habituado a la naturaleza, señor de todo o señora de todo, siempre seguro en medio de las cosas irracionales, pero imbuido como ellas, pasivo, receptivo, silencioso como ellas, comprendiendo que mi trabajo, pobreza, notoriedad, debilidad, crímenes, son en realidad menos importantes de lo que pensaba. Viviendo por los mares de México, o el Manajata, o el Tennessee, o más lejos, hacia el norte, o tierra adentro, viviendo como hombre de río, de bosque, o de cualquier tipo de zona rural de estos estados, o hacia la costa, o los lagos de Canadá, donde esté, quiero seguir inconmovible ante las contingencias, enfrentar noches, tormentas, hambre, ridículo, accidentes, desprecios, como los árboles y los animales. Yo sereno, de Walt Whitman. Gracias.